En el capítulo anterior El plan de hoy es ir desde el lago Luis hasta el pueblo de Jasper que se encuentra a unas 3 horas pero vamos a hacer varias paradas en el camino para conocer un montón de lugares interesantes A sólo 30 minutos, primera parada rápida para ver la montaña, el glaciar y el lago Bow Seguimos y sólo 5 minutos después Este es uno de mis lugares favoritos, no es tan conocido pero está súper padre, les recomiendo venir Se llama Lago Peito La montaña nevada, el increíble color del agua y el valle de fondo hacen la combinación perfecta La siguiente parada está a hora y media Tómalo con calma pues en mi opinión el camino por sí solo es una atracción Me encantan estas montañas Bienvenidos al Glaciar Atabasca Pues vamos a pie a la orilla del glaciar En 1908 el glaciar llegaba hasta aquí En 1925 hasta aquí Es más, todo esto era hielo Sí, 100 años suena un montón pero en 1982 el glaciar llegaba hasta aquí Tal vez este sea el último siglo de este glaciar Así que ya saben, vengan a verlo porque lo más probable es que los hijos de sus hijos no lo puedan conocer Nos acercamos un poco más y en el camino tenemos la mismísima evidencia de cómo el glaciar se derrite poco a poco Tengan cuidado al caminar pues aunque todo esto parece tierra y piedra en realidad hay hielo debajo y puede ser muy peligroso Por cierto, ni por error entren por su cuenta el glaciar pues puede haber grietas profundas ocultas y caer en una es mortal Solo háganlo con un guía autorizado Y pues aquí a la orilla del glaciar es hasta donde llegamos Con estos cientos y cientos de litros de agua deshielándose cada minuto Pero como nos quedamos con ganas de caminar sobre el glaciar Desde el centro de visitantes tomamos un autobús regular que nos lleva al Ice Explorer Uno de estos autobuses gigantes para ahora sí tal cual estar sobre el glaciar Esta zona sí es segura para caminar Aquí también puedes ver el deshielo por todos lados Pero bueno, suficiente de glaciares, vamos al siguiente lugar Nuevamente una hora de camino por estas increíbles montañas Última parada del día, Cascadas a Tabasca Es posible ver la cascada desde varios ángulos Desde aquí verás el cañón que se ha formado a través de los años por el curso del río Te recomiendo explorar un poquito la zona y bajar por estos encañonados escalones Hasta llegar al tranquilo río a Tabasca Aquí no hay más que disfrutar de la calma de este lugar Se acabó este largo día 30 kilómetros de camino y llegamos al pintoresco pueblito de Jasper Esta noche la pasamos en el Hostal Jasper Downtown Muy bonito, muy bien ubicado Definitivamente les recomiendo este lugar Buenas noches Inicia el día y de vuelta el camino Primero hacemos una parada en el lago Medicine Que está rodeado de un bosque quemado Fueron casi mil hectáreas las que se incendiaron en el 2015 Seguimos el camino a lo largo del lago hasta nuestro destino Este lugar se llama Lago Malang Y aquí también puedes rentar kayaks o canoas O tomar un barquito para hacer un recorrido de una hora y media en este gran lago Pues vamos haciendo las 12 Y empezamos rentando una canoa por una hora Ahora seguimos con el crucerito en el Lago Malang Que tiene incluido un guía que te va dando muchos datos interesantes sobre el lago Aunque eso sí, es en inglés Si eso del inglés no es lo tuyo, ni te preocupes Pues los paisajes que tendrás son más que suficientes para quedar sorprendido Un poco más de media hora después, llegamos El objetivo principal de este crucerito es llegar a la Isla Espíritu Que está justo atrás de mí Aunque debo confesar que en realidad es isla solamente una semana al año Cuando el lago llega a su máximo nivel de agua Isla o no isla es un lugar muy bonito Aquí tendrás máximo unos 20 minutos para caminar y tomarte fotos Si no, el barco te deja Adiós Spirit Island, pues vamos de regreso de los 30 minutos Donde termina el crucero hay un restaurante por si quieres comer De regreso a Jasper, hacemos una parada rápida Un lugar más en este día, el Cañón Malang Ahora sí, última parada del día Con un montón de viento, el lago Pirámide y la isla Pirámide El acceso a la isla es por este puentecito Esta pequeña isla es un lugar muy tranquilo Y además, para no desentonar con el nombre También tenemos la montaña Pirámide Al final del día te recomiendo darle una vueltecita a Jasper Pues es un pueblo muy bonito Además, estar en Jasper y encontrarte un animal silvestre es algo muy normal Hemos visto ciervos en el parque y en la carretera Ver osos negros en esta zona de Jasper es algo súper común Y estate atento porque si tienes suerte como yo Hasta puedes ver osos grizzlies Pero bueno, es todo por hoy Último día del viaje que vamos a aprovechar Para tener un poquito más de aventura Y nos vamos a hacer rápidos al río Fraser El punto de reunión está a una hora de Jasper Aquí nos dan la ropa Y una vez disfrazados Nos vamos al río en este autobús escolar Y llegamos Una breve explicación de seguridad Y listo, vamos a lo que vinimos Este recorrido de un poco de más de dos horas Inicia muy tranquilo Así que por ahora disfruta el paisaje Después viene lo divertido Casi al final hay una cascada muy padre Y después de eso Siguen los rápidos más grandes Al final si quieres puedes nadar en el río Y te recomiendo hacerlo Aunque sí Si te lo preguntas El agua está helada Pero con el trajecito negro que nos dieron No se siente tan fría De regreso a Jasper Hacemos la última parada del viaje Desde el punto más alto de los Rockies canadienses Mount Robson atrás de mí Terminamos nuestro viaje Muchas gracias por ver el video Cualquier duda ya saben Déjenme un comentario Y con mucho gusto les ayudo Nos vemos pronto Adiós Otro ¿Qué es elchidón? Sí ¿Qué es elchidón? Gracias por ver el video.